Hace igual que Irlanda, que Francia, que Italia, que Alemania, es que ya me parece que se está riendo de nosotros directamente. O sea, se pega este viaje por toda Europa cuando nosotros, desde aquí, además, desde esta casa ya estábamos diciendo que es que Alemania, Francia, Italia, estaban rebajando ya, estaban rebajando ya hace una semana. Hace más de una semana. O diez días, o diez días, como poco, ¿no? Desde que tengo yo apuntado por lo menos diez días. O sea, que el viaje se lo podía haber ahorrado y eso es dinero que nos hubiéramos podido ahorrar. O sea, no vale el chiste. El chiste no vale porque aquí ya no hay ningún chiste. Referente a lo que dice de los ERES y de los ICOs, pues me parece otra barbaridad. Porque los ERES y los ICOs, el ICO genera deuda porque hay que devolverlo y luego hay que devolverlo con ciertos intereses. Más recauda al Estado. Los ERES más aún, los ERTEs, perdón. Los ERTEs más aún después de la pandemia. O sea, que no nos tome el pelo. Que no nos tome el pelo y además con medidas grandio elocuentes que sale en la televisión como dándonos razones, parece mentira que sea presidente de gobierno esta persona, dándonos razones de Estado. De Estado cuando lo que tiene que hacer es eliminar impuestos en la gasolina y en el diésel que va desde el 45 al 49%. Por ejemplo, por ejemplo, para empezar ahí. Pero ya que no podemos entrar en la dinámica del Estado, porque no vamos a reformar el Estado ahora porque entraríamos en un proceso. Porque claro, lo primero que tendríamos que hacer es de dónde sale tanto ministerio. ¿Por qué se le da 20.000 millones a un ministerio? ¿Por qué estamos manteniendo las autonomías? ¿Por qué estamos manteniendo tantos ministerios? ¿Por qué usted está utilizando tantas cosas como el Falcon? Pero bueno, como no voy a entrar en eso, porque ahora de lo que se trata es de ayudar a los españoles, repito, no hacer discursos baratos y ayudar a los españoles, es ver en qué se puede ayudar sector a sector. Por ejemplo, ¿por qué no se ha reunido con la gente de la pesca? Y que le digan el decreto.